Con todos ustedes, Bertín Osbornes. Pat Padilla, entrevista a su compañero y amigo. Tu padre hoy en día es súper mujeriego, tú has salido a él. ¿Tú cómo sabes eso? Déjate querer. Quiero que estemos juntitos, aquí en familia, como a mí me gusta. El sábado a las 10, estreno en Telecinco.